Santiago del Estero invita a conocer y vivenciar su cultura y sus expresiones artísticas más sentidas. Abriendo la puerta de cada hogar para brindarse como un hermano. Bienvenidos a nuestra casa. La Casa de los Carabajal, arte y gastronomía. Un espacio cubierto de música, colores, aromas y sabores. Sociedad Sirio Libanesa, Jujuy 89, Santiago del Estero.